Yo creo que son momentos de generosidad y de compromiso en el Partido Popular y que son momentos también de ilusión en ese congreso extraordinario para que el gran partido de centro-derecha renueve ese compromiso con la sociedad española y siga trabajando por la prosperidad y también por el bienestar de los españoles. Es un gran partido, tiene gente con mucho talento y yo creo que harán los mejores equipos para llegar al gobierno de España cuanto antes que también lo merece este país. Así que muchas gracias.